Muy buenos días, pues efectivamente ahora pues todos los ojos, el foco de todo lo que ocurra con la reina Isabel o en todo caso con el féretro, la reina Isabel es aquí en Edimburgo, yo me encuentro a las afueras de la capital, es Cocesa y pues hay un gran dispositivo de seguridad, la mayoría de las arterias principales de la ciudad, todas ya están cerradas, la mayoría de las calles del casco histórico que son calles más bien angostas, todo esto ha sido cerrado desde muy temprano el día de hoy y por supuesto pues la policía incluso desde el día viernes ya venía estudiando muy bien el programa para saber exactamente qué calles debía cerrar, cuántos efectivos debían tener, se saben que hay stewards a lo largo de todo el camino del Royal Mile por donde pasará cuando llegue a Edimburgo esta tarde sobre las, un poco después de las 4 de la tarde hora local, hasta que llegue a la, hasta el palacio de Holyrood, esto es cerca de la, su enfrente en realidad del parlamento escoces y lo cierto es que pues todas las actividades en realidad están muy tranquilas, muy calmadas el día de hoy en Edimburgo, se han cerrado la mayoría de las atracciones turísticas por unos 3, 4 días en la ciudad y pues la gente le está pidiendo a todos los residentes e incluso personas que han venido hasta Edimburgo para dar el último adiós a la reina pues de que lleguen hasta muy temprano para encontrar un buen puesto y que sobre todo eviten a toda costa utilizar sus automóviles, así que como verán pues todo un dispositivo bastante, bastante elaborado, bastante detallado para que nada falle y sobre todo pues se pueda manejar el gran volumen de personas que se esperan a partir del día de hoy aquí en Edimburgo. Natalia, nos decías que irá al palacio de Holyrood, ¿cuánto tiempo permanecerá allí y qué se prevé en este sentido? Bueno, va a llegar allí al palacio de Holyrood y va a estar en la sala de trono como lo escuchamos en el informe hace un momento, la idea también de que esté allí en esa sala es hacer lo que ya estuvo haciendo, mejor dicho lo que se planeó también en Balmoral, la idea es que todo el personal de este palacio pues pueda también dar un último adiós a la reina, así que el féretro estará allí hasta la tarde de mañana ya cuando sea el rey Carlos III o la reina consorte que lleguen sobre las dos y media de la tarde a Edimburgo y pues comience también toda esta procesión que será bastante larga, ese camino largo de la Royal Mile que es un poquito más de una milla en realidad de esta calle principal del casco antiguo de Edimburgo, una bellísima calle además y pues justamente será toda esa procesión desde Holyrood hasta la catedral de St. Gilles, hoy lo que se espera más allá de la llegada a Holyrood es también la primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon y los principales líderes políticos de Escocia pues que vayan también a Holyrood para dar un último adiós a la reina, eso es lo que se tiene previsto en todo caso, así que digamos que el féretro estará hasta la tarde del próximo lunes en Holyrood. Natalia, hubo varias versiones y trascendidos respecto de la manera en que sería trasladado el féretro de la reina Isabel II, en qué tipo de vehículo, porque falleció en Escocia y el protocolo es diferente, si fallecía en Escocia o si lo hacía por ejemplo en Londres, qué se sabe entonces al respecto, cómo es específicamente ese traslado, en qué tipo de vehículo por ejemplo. Exactamente Santiago, pues esta es la operación unicornio, así es como se llama lo que se tenía planeado en caso de que ella falleciera aquí en Escocia y que va a combinarse con la operación London Bridge. Por ahora pues lo que se sabe es que son seis guardas los que trasladarán desde la sala de danza de Balmoral hasta el vehículo que va a transportar el féretro de la reina, un féretro hecho además en madera de roble y luego será un viaje que irá bastante lento por más de 12 pequeñas poblaciones de Aberdeen Shire, la idea es que de alguna manera lo que se ha previsto es que sea un paso por todos esos lugares que ella tanto amaba, son lugares de muchísimos bosques, muchos bosques de pinos, es muy verde toda esta región, un poco salvaje y también de muchísimas montañas, así lo que se tiene es por ejemplo el primer lugar, el primer pueblito por donde ella va a pasar es Balater, justamente estuvimos allí el día de ayer y los locales nos decían que para ellos pues en realidad no se trata de la reina, que conocían bien a la familia real porque tenían pues la costumbre o tienen la costumbre de venir a hacer algunas compras, en especial en la carnicería y que en realidad para ellos no se trata de la familia real, sino que lo ven más como cualquier persona, cualquier residente de esa comunidad, así que es un poco como si hubieran perdido uno de ellos, la idea entonces es que todo este cortejo fúnebre va a pasar de manera bastante lenta, ya desde el día de ayer habían previsto cerrar las calles principales de estas poblaciones, habían puesto incluso ya conos para mostrar por dónde debía circular el tránsito, con muchísimas restricciones también para que los carros pudieran pues estar estacionados a lo largo de las calles, así que eso es lo que se tiene previsto a lo largo pues de estas seis horas que va a durar el viaje normalmente, nosotros que hicimos ese recorrido el día de ayer se hacen unas más o unos tres horas, así que aquí será el doble de tiempo porque va a tomar pues todo ese tiempo para que la gente pueda despedirse, y para quienes vayan siguiendo la transmisión en algún momento van a ustedes ver el Mar del Norte, que es lo que ustedes ven a mis espaldas y un poquito lejos está allí el Queens Ferry Bridge, Queens Ferry Crossing que es uno de los puentes más grandes del mundo y por ahí pasará el cortejo y ya cuando ella esté sobre ese puente sabremos que esta próxima llegará a Edimburgo.